No soy bueno pero aprovecho para saludar a todos los hijos tuyos y tú dijiste que el día que quisieran como nosotros perdonamos al que nos ofenden no nos dejes caer en la gente Ok, todos, que les vaya bien a todos De esta manera se vivió lo que fue la tercera edición de esta competencia a beneficio de la Beremérita Institución en Pérez Celedón Más de 350 personas dijeron sí a correr por la Cruz Roja Precisamente la cifra aumentó en alrededor de 100 personas en comparación con el año anterior El recorrido comprendió 8 kilómetros aproximadamente Sí, muy bonita, es la segunda vez que la hago, es la segunda ocasión ¿Por qué razón? Soy voluntario en la Cruz Roja y también para ayudar, ¿verdad? ¿Hacer ejercicio? Hacer un poco de ejercicio, sí Sí, vine a correr aquí por la Cruz Roja, yo nuevamente corro en España, en Barcelona y hoy aquí ha sido un placer correr con ustedes y bajo este sol tan fuerte que había ¿Qué le pareció? Muy buena, una carrera muy bonita y aparte por una causa muy especial Excelente, muy bonito, siempre bien organizado ¿Y por qué viene la competencia? Por colaborar, por hacer deporte, por salud y también por mis hijas Pero dicen que es muy rápida también Es muy rápida, pero no deja de ser una carrera muy agotadora por el sol tan bravo que hace esta hora De nuevo, por salud personal, motivación y en este caso en particular se la di a un amigo que Dios lo llamó esta semana y es duro para nosotros, pero de cada él, a David Elizondo, Dios lo tenga en su santa gloria Bueno y también lo importante es colaborar con una institución como la Cruz Roja Claro, por supuesto, es una cadena de cosas que lo motivan a uno, colaborar, la salud El ganador en esta ocasión fue el mexicano César Miravete en masculino y en femenino fue Mayra Pereira Me avisaron mis amigos de aquí, yo estoy viviendo en Heredia desde noviembre y me invitaron a esta carrera de la Cruz Roja y decidí venir ¿Es una carrera muy rápida? Sí, sí, un poquito rápida, o sea, para mí que soy especialista en calle, en plano, se me hizo un poquito difícil, pero estuvo bonita ¿Cómo calificaría usted esa competencia? No, muy bonita, ojalá y la sigan haciendo año con año Si es posible que la hagan dos o tres veces al año y le sirve a la gente para que haga ejercicio No nada más para lo que gana, sino para la demás gente que haga ejercicio En esta oportunidad, a la Cruz Roja le quedaron alrededor de dos millones y medio de colones en la actividad Los cuales invertirán en proyectos de la institución Para mí hay dos objetivos fundamentales en la organización de esta actividad Uno, poder traer fondos para la institución, pero más importante que eso es que las personas se acerquen a la institución, los conozcan, compartan con nosotros Es una forma de integrar a la gente de la comunidad, a la institución Y yo creo que hemos logrado el objetivo Siempre la gente se va contenta, bueno, de eso es que cada año vienen más personas Entonces, esos son los dos objetivos más importantes de nosotros Y desde ya, en la Cruz Roja de Pérez Celedón, se preparan para organizar la cuarta edición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!